Agradecerle la presencia de los convencionales, estamos aquí convencionales de los distintos sectores, es un saludo protocolar transversal, muchas gracias, que independientes de nuestras posiciones políticas nos acompañemos en este pleno, siempre ha sido así Presidente, aquí estamos todos y hemos aprendido en caminar juntos, de aceptar nuestra legítima diferencia con respeto profundo por la historia que representa a cada quien, así que bienvenido a este espacio Presidente y en el futuro, bueno el Presidente también manifestó la posibilidad de estar presente en un pleno, entonces... Gracias, gracias, vamos a ir al punto de prensa porque él tiene una agenda ya bastante avanzada y ya hemos realizado algo de su tiempo, muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Presidente!